¿Hacemos un minuto de meditación? ¿Puedes ir apagando el ordenador un momentito? ¿Hacemos un minuto de meditación? 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 Página 76 Me postro ante la triple joya aérea. Así de una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico de Buitre, en Rajagriha, acompañada de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Malokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, preguntó al Arya Malokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo, y el Arya Malokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, respondió al Venerable Saratiputra con estas palabras. Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Sariputra, asimismo todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Sariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo, y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento, ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. Suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Sariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente es sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta nirvana. También, todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría. El mantra de gran conocimiento. El mantra insuperable. El mantra igual al inigualable. El mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhishova. Sariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el vagabán emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. Incluso los tatagatas se alegran. Después de que el vagabán hubo dicho esto, el venerable Sariputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, Asuras y Gandharva, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del vagabán. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la Gran Madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá, y recito las palabras profundas al diario, gracias a lo cual los malos seres malvados fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita, y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que sea partida. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara, Sashadara, Samara y Ape. Aka Samara, Sashadara, Samara y Ape. Aka Samara, Sashadara, Samara y Ape. Dayata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhishoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas, que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas, que la hueste de ochenta mil obstáculos sea apaciguada, que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98 Sashibho, 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 Giyunji, Mendo, Tramri, Rau, Li, Shi, Ni, Te, Tegempadi Sangye Sintu Mitehul Vagin Rokunam Dashila Chupasyo Om Chesulamam Tampakye Nam Kichokukalam Kien Sanchu Tinti Diktat Sampe Dujen Simana Sangye Chukki Chalpa Paptusol Idham Gururana Mandala Kaniyata Yami Sonye Chotam Toki Chonam La Chanchu Vardhu Danyi Khyasuchi Dabhe Chukki 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 Chonam La Chanchu Vardhu Danyi Khyasuchi Dabhe Chukki 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 Ch Tratemos de establecer una buena motivación ahora que vamos a escuchar estas enseñanzas, escucharlas con el deseo de alcanzar ese estado perfecto y completo de un Buda, porque únicamente en ese estado seremos capaces de guiar a todos los demás seres, nuestras madres, a la iluminación. Entonces, este texto que estamos viendo, su título también se le conoce como el camino medio de la guirnalda de joyas. También menciona la palabra medio, camino medio. Y desde un año, el hecho de que también esté comprendido en el título del texto que veis, vemos, la palabra camino medio, significa que lo que está exponiendo ahí no es que está favoreciendo a unos y se está olvidando de otros, sino que es algo que es de igual manera para todos y por lo tanto es ese, por una parte es ese camino medio que ni favorece a uno ni perjudica a otros, es un camino medio que va por el medio. También tiene otra connotación porque si lo vemos desde el punto de vista de las escuelas cuatro escuelas filosóficas pues nos está hablando de ese camino medio que no cae en alguno de los extremos y lo voy a tratar de explicar con un ejemplo tampoco puedo asegurar que mi ejemplo sea perfecto, no estoy muy seguro que sea perfecto pero es para tener una idea porque por ejemplo cuando comemos demasiado ¿qué pasa? ¿qué pasa? Pedro cuando comemos mucho ¿pero qué, qué, qué? pues te molesta, te duele, te hace daño y cuando come, no ha contestado bien dice como es un buen amigo pues por eso le hablo así directo directo bueno así como cuando comemos demasiado pues nos puede doler la barriga pues también cuando comemos muy poco ¿qué pasa? también nos duele, hay sufrimiento de hambre por eso es un término medio en el cual no te estás haciendo daño por comer demasiado ni tampoco por comer poco sino es un camino medio, un término medio pero también nos duele, hay sufrimiento de hambre por eso es que ahora volviendo otra vez a nuestro texto se le llama ese camino medio ese término medio en cuanto lo que nos está exponiendo es lo que es virtuoso lo que no es virtuoso como tenemos que practicar es decir nos está tratando de exponerlo de una manera perfecta correcta sin caer en un extremo ni otro si conoce dándonos a conocer la realidad por un lado de una manera muy directa y pero también directa profunda y sencilla es decir que no es tan 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 a lo mejor tan profundo profundo que a lo mejor perderíamos el sentido y nos caeríamos o tan tampoco que tampoco nos está llevando a entender que tenemos que hacer sino que nos trata de exponer un término medio que podamos conocer la realidad tal cual es de manera perfecta sabiendo bien lo que tenemos que llevar a cabo así que por un lado eso de medio camino medio se refiere a una manera muy directa de exponer y también hemos dicho que se refiere a la guirnalda de joyas no dice pues pedro nos puede decir cuántas joyas hay porque si es de la tradición cayu eso se lo tiene que saber muy bien y yo le he dicho hoy es que es de la nima por ese pues bueno pues no se lo va a saber por un lado está el precioso renacimiento humano está por eso se llama la joya del buen renacimiento ahora la joya de la liberación es en la dos no porque le ponen el término en tibetano rinpoche rinpoche es algo que es muy 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 sagrado es como una joya muy 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 sagrada una porque el término es una gran joya porque si estamos hablando y porque está hablando de joyas porque utilizan el término joya pues porque a nivel cotidiano a nivel mundano cuando alguien vende joyas cuando viene vende realmente piedras preciosas joyas no salen baratas bueno por algo será si no preguntemos les amara salen baratas así dicen qué me haré el meglio llamar entejojeé si, damos una noche a nuestro entrepes y nos va a decirle a las dos de las dos vínculos con el abuelo en el cuenco, el el corazón y un arroz en el barte llegando a las dos vínculos con el abuelo en la zona, la dos vínculos con el abuelo en el abuelo, todo el abuelo en el abuelo, allí en un barato y hay rinpoche el hecho de que se utilice el término guirnaldas preciosas se refiere a las joyas es una joya algo como a nivel mundano nivel cotidiano cuando hablamos de joyas unas joyas de piedras preciosas son caras y aún así tienen aunque tengan un precio muy alto tienen un precio pero cuando hablamos de la joya del precioso renacimiento humano o la joya de la liberación esas no tienen precio son tan 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 valiosas que no hay un límite de precio y también porque son tan valiosas porque al igual que las joyas cuando estamos hablando de piedras preciosas son muy difíciles son muy escasas muy difíciles de conseguir muy difíciles de trabajar con ellas por eso va subiendo su valor pues de igual manera la liberación el precioso renacimiento humano son unas joyas muy muy valiosas porque es muy muy difícil de conseguir son muy difíciles de conseguir en cuanto su propia naturaleza y en cuanto a las causas que nos llevan para conseguirlo y una de esas joyas preciosas y ya las tenemos nosotros y al igual que cuando tenemos una joya muy valiosa no la no la no la mal usamos no la desperdiciamos igual esta preciosa joya que tenemos no hay que mal usarla o desperdiciarla como cualquier joya hay que utilizarla y como utilizamos esta preciosa joya dice que a la mejor aparentemente lo que os estoy diciendo parece muy sencillo muy decirlo por decir pero en realidad estoy tratando de utilizar un vocabulario muy simple muy sencillo para que realmente llegue bien el mensaje pero eso aunque sea con unas palabras sencillas no deja de ser auténtico porque como no desperdiciar esta preciosa esa esa joya que ya tenemos ahora por un lado por supuesto que en esta vida tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos pues para estar bien para estar feliz para tener todas aquellas condiciones de bienestar pero debemos de enfocarnos el 100% en sólo en eso en buscar sólo ese bienestar la respuesta debemos de buscar algo todavía más que nos lleve más lejos entonces primero en primer lugar que tenemos que hacer en primer lugar pues cada uno de nosotros pues tenemos situaciones desagradables que no suceden a todos situaciones no deseadas situaciones que incluso nos provocan temor miedo y a todos todos estamos de alguna manera viviendo alguna de esas experiencias y cada uno tiene sus propias experiencias de cosas desagradables que le pasan entonces en el lugar que nos��icen los sí o el que hubiera nos ayudó a darle la persona y al Ásulis para abajo y darnos a la ciudad y comentando que nos ayuden a la ciudad allí algunas cosas desagradables que nos意amos a saber de lo que los hayan todo esto es que nos ayudamos a la ciudad y hablanciaciones de la ciudad y luego tenemos que el VIOLO así que cada uno tiene sus propias dificultades entonces cada uno tiene que buscar los medios para resolverlos cada uno tiene que trabajar para resolver esas dificultades y eso cada uno según sus circunstancias según sus medios pues va viendo cómo resolverlos cómo solucionarlo es verdad que hay algunas situaciones que pues que no hay manera de resolverlas que no está en nuestras manos poderlo resolver pero aún así no hay que aunque sea algo que no está en nuestras manos resolverlo preocuparnos angustiarnos generar miedo no va a solucionar el problema si no está en nuestras manos para qué preocuparnos más para que generar más miedo ante esa situación mejor ya está ahí el problema no podemos hacer nada al respecto pues más que preocuparnos y angustiarnos mejor tomarlo con una mente lo más tranquila y relajada posible y decir bueno si estoy pasando por estas situaciones y ahora tengo esto encima y no lo puedo resolver es porque algo en el pasado algo yo he de haber hecho en el pasado y ahora estoy experimentando los resultados de mis propias acciones y ya ya están pero como humanos tenemos esa oportunidad de utilizar nuestra mente nuestros pensamientos para encontrar ese estado relajado por eso se le llama un precioso renacimiento humano esta joya de ser un ser humano es muy importante porque nos está dando esta capacidad intelectual de poder guiar nuestros pensamientos y enfocar bien esas situaciones difíciles situación o circunstancias que otros seres en otros reinos no tienen no tienen esa capacidad intelectual para poder utilizar y así enfrentar mejor las situaciones difíciles y por eso los tibetanos así de manera muy coloquial dicen la propia felicidad está en las propias manos de cada uno si uno quiere ser feliz está en sus manos ser feliz y porque dicen que está en nuestras manos porque está en como guiamos nuestros pensamientos el transformar nuestros pensamientos está únicamente en nuestras manos y eso es lo que nos va a llevar a estar bien a ser feliz y no esa felicidad la vamos a encontrar en los objetos externos cerramos en las cosas que estamos impuestos a concursos y a través de la la vida de la familia. Y os voy a poner un ejemplo de cómo la felicidad no la puede crear los objetos externos. Porque a lo mejor vemos esos edificios tan altos de cristal que tienen 30 plantas, 40 plantas. Y claro, para una persona que no tiene mucho dinero, cuando ve ese tipo de edificios, uno piensa, pues el dueño de este edificio tiene que estar muy feliz de la vida, tiene que estar muy, muy bien. Pero la verdad es que sufren mucho. Y dice Gisela, no es que yo tenga la experiencia de tener esos objetos materiales y decir, yo sé lo que se sufre. No lo sé por experiencia propia, pero sí porque lo ha visto, porque cómo es la naturaleza humana. De que entre más se tiene, si se es dueño de uno de estos grandes edificios, entre más se tiene, más se sufre, más se preocupa. Y por eso, por las noches no pueden dormir, porque están pensando en el dinero, qué va a pasar con ese dinero, si lo están invirtiendo bien, si lo están invirtiendo mal, y no pueden dormir. Se vuelven esclavos del dinero. Y solo están al pendiente del dinero. Y eso les está creando mucho, mucho sufrimiento. Por lo tanto, la felicidad no la está creando por objetos externos. Se dice que en la actualidad hay tres cosas que provocan la locura. ¿Cuál será el primero? Que te lleva a la locura. De verdad, cuando uno se alcoholiza y se vuelve adicto a él, se vuelve loco. Tiene el control. Es como todo, hay que tomarlo con medida. Es verdad que a veces dicen que para la salud hace falta tomarse un poquito, pero como todo, hay una medida y hay que saberlo utilizar. Saber hasta dónde es apropiado. Porque no porque te pongan enfrente de ti seis botellas de vino o de alcohol y te digan, es que esto es muy bueno para la salud, no significa que las tengas que tomarte de golpe todas ellas. Y el problema con el alcohol es que, pues eso, nos lleva a perder el control. Y hay una pérdida de control que te lleva a un estado de locura. Y lo podemos ver por experiencia, aquellas personas que están ya borrachas, su manera de hablar, ya no tienen control, ya no limitan a su propio comportamiento. Entonces, por eso mismo te lleva a perder el control. Y eso es uno de los más sencillitos. Estamos hablando del alcohol como algo que te puede llevar a la locura, pero esto es el más sencillito de todos. Y el segundo, que por eso es muy malo y por eso hace mucho daño, que incluso por comerciar con eso, porque se sabe que perjudica mucho, pues comerciar con eso, pues por eso te llevan a la cárcel. Está hablando de las drogas, de los intoxicantes, de aquello que si nosotros lo utilizamos nos estamos haciendo daño, no solo a nivel de salud, sino también a nivel mental, a nivel de pérdida de control. Por eso es que no ha de ser algo bueno, que por eso está penalizado también con la cárcel subiendo. Y es algo peor que el alcohol, porque no solo te lleva a perder el control, sino físicamente provoca mucho daño a la salud, las drogas. Así que llevamos dos de estas sustancias que llevan a una persona a la locura. ¿Cuál será el tercero? Eso para la Injipumo, la de Escocia. Yo creo que lo has dicho antes. Algo que te lleva a la locura. Que le apoyamos a hacer es el otro. Mejor es decir, mejor el otro. Lo están listo. Mejor es decir, ¿no? Mejor es decir, no. Entré, eso es decir, mejor es decir, no mejor lo que yo dejería. Mejor es decir que también mejor que lo que yo le sacaba en la cárcel. Cuando yo le cortaba en la cárcel de él, le cortaba a la cárcel, después le cortaba en Dinge que mejoran, La gente dice que no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. el arte de la verdad, es decir, la verdad, la verdad pero, la verdad es que es que yo me différen con el libro, pero si no tienes la verdad, yo no eres mi padre, la verdad, yo no empate En estos momentos, y después de que se estén en cuenta, la gente con los que le han ayudado a la sanación, se sabe por el tipo del libro, que se le ac Шia transparente, él le daba a las tres cosas, pero me lo daba a las tres cosas. Me lo daba a las cuatro cosas con el tipo de cosas, yo no sé con la casa y todo el tipo de cosas, yo no me lo hice, yo no me lo hice, he hecho bien y yo me lo hice, yo no le hice, yo yo me lo hice, Así que ya te hicimos, Pues es verdad, el dinero nos hace mucho daño Y además es necesario, necesitamos No es porque sea malo no nos deshagamos de él Porque la verdad es que es necesario Donde quiera que vaya, donde quiera que esté Necesitas siempre recursos económicos, necesitas dinero Pero en el momento en el cual nuestra mente solo está pendiente del dinero Solo está pensando en el dinero Ahí perdimos el bienestar, ahí perdimos la felicidad Porque nada más estamos al pendiente del dinero Y por eso decía, nos volvemos un esclavos del dinero De estar ahí al pendiente de él, de que se tenga, no se tenga Y por eso se dice, o de que no se vaya a perder, que se va a mantener Cuando nuestra mente está solo pendiente del dinero Ahí provoca mucha preocupación, mucha angustia Y nos lleva también por el dinero, nos lleva a hacer de todo A hacer cosas inimaginables De por sí ya cometemos muchos errores Porque ya por estar dentro del samsara Pues nos equivocamos y cometemos mucha negatividad Pero también es verdad que movidos por el dinero Podemos cometer también muchas negatividades Y nos estamos creando a lo tonto, a lo tonto mucho más sufrimiento Y de nuevo, no es que nos deshagamos del dinero No es que desaparezca el dinero Es algo que necesitamos Pero cuando nuestra mente, nuestros pensamientos Todas nuestras acciones están enfocadas únicamente en el dinero Uno mismo se está volviendo infeliz Y hace infelices a los demás Así es como el dinero nos puede crear mucho daño Y no es cuestión de Por eso es que se dice El dinero es una de esas cosas Que nos pueden llevar a la locura Por el daño que nos provoca Y no es cuestión de quién tiene más, quién tiene menos Porque es verdad Hay personas que pueden tener mucho dinero Pero si saben enfocarlo, su vida Pues pueden estar muy tranquilos Al igual que hay personas que tienen mucho dinero Y están demasiado pendientes y preocupadas por él Y hay personas que no tienen dinero Y están muy preocupadas por el dinero Muy pendientes del dinero Y pensando ¿Por qué este sí tiene dinero? Yo no tengo dinero Este no se lo merece Yo sí me lo merezco ¿Pero por qué sí? ¿Por qué no? Dice Gessla No tendríamos que preguntarnos ¿Por qué sí él? ¿Por qué yo estoy tan mal? Si no Por un lado decir Me alegro que esta persona tenga dinero Pues ojalá lo disfrute Ojalá haga buen uso de él Porque él tiene ¿Por qué yo no tengo? Pues porque él acumuló las causas para ello Él algo hizo positivo en la vida anterior En el pasado Algo bueno ha de haber hecho Que por eso ahora tiene riqueza Yo algo no he de haber hecho muy bien Y por eso no tengo En esta vida no me ha tocado riqueza No tengo nada O tengo muy poco Más que estar nos preocupando Y viendo a qué sí tiene Por qué sí tiene Mejor decir Pues ojalá lo disfrute Y haga buen uso de él Esa manera de pensar Nos va a ayudar mucho A estar Por lo menos Uno mismo mejor Yo creo que ya han de estar cansados De escuchar dinero Porque ya de por sí Nos tienen mareados En la televisión En el telediario Con lo del dinero Y dinero Encima de todo Te vienes a escuchar enseñanzas O escuchar algún consejo espiritual Algo que te ayude Y te vuelven otra vez A sacar dinero Y a uno Cuando escucha la palabra dinero Parece que ya hasta Le molestan las orejas Pero hay una Aunque yo también estoy hablando del dinero No les estoy diciendo Cómo robar dinero Sino les estoy diciendo Que lo que trato de deciros Es que el dinero que tengáis Lo que tengáis Sentirse satisfecho Con lo que ya se tiene Que si no se tiene Pues bueno Que nos lleva a pensar Pues algo No he de haber hecho bien En el pasado Algo me faltó por hacer Que por eso ahora No tengo dinero Así que Por lo menos Cuando yo estoy hablando Del dinero No es de la misma manera Como en el telediario Nos hablan del dinero No es de la misma Que te hades El día de hoy, no sé si te digo bien. No sé si te dice bien, no sé si te dice bien. Yo no sé si te dice bien, no sé si te dice bien. Me dice bien. Y entonces, nosotros trabajamos en la casa. El que trabajamos en lo que no tenemos. Los que trabajamos en lo que está haciendo. Los que están haciendo esto, los que se están haciendo. Los que está haciendo esto. De la misma manera, el que suframos, el que la pasemos más también está en nuestras manos, también está en cómo estamos encauzando nuestros pensamientos. Por eso tenemos que plantearnos bien cómo estamos pensando, cómo estamos enfocando nuestra mente. Es verdad que nosotros estamos dentro del samsara, que desde tiempos y principios estamos influenciados por lo que son los engaños, las emociones aflictivas. Eso es verdad. Pero esa influencia que tenemos no hay que seguirla alimentando, hay que reconocerla e irle poniendo un alto. Por ejemplo, cuando nosotros vemos que a una persona le va bien, tiene dinero, tiene buenas circunstancias de vida, está bien, y nosotros decimos, pero si este no se lo merece, yo que sí he trabajado mucho, que me he esforzado más, yo me lo merezco más que esta persona, esta por suerte o por no sé qué se lo ha ganado, pero yo me lo merezco más que el otro. Ese tipo de pensamientos, de actitud, es envidia. El problema de la envidia es que nos estamos haciendo daño a nosotros. En el momento en que está presente la envidia, ya nosotros estamos infelices, estamos mal. Así que, por otro lado, no cultivar más la envidia y cultivar la satisfacción. Todo lo que nosotros ya tenemos, puede ser dinero, casa, trabajo, novio, novia, pareja, o sea, lo que tengamos ya, lo que ya tenemos ahora, hay que aprender a sentirnos satisfechos con ello. En la medida en la cual estemos más satisfechos con lo que ya tenemos, más felices estaremos. La insatisfacción es cuando decimos, es que yo quiero algo más, ya tengo algo, pero quiero algo más, mejor, mejor. Yo sé que puedo conseguir algo mejor, hay algo ahí afuera mucho mejor que está esperando por mí, La verdad es que si nosotros, en el pasado, hemos creado las causas, el resultado va a venir. Y a veces hasta viene solo, no hay que esforzarnos mucho, porque las causas ya están hechas, el resultado, nos vamos a topar con ese resultado. Pero hay veces que no están las causas, y por más que nos esforcemos y nos esforcemos y nos esforcemos, si no hay causa, no nos vamos a encontrar con el resultado. Lo único que vamos a lograr es cansarnos y agotarnos de estar buscando, 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 cuando no tenemos las causas para ello. Y así se medita, Pedro, ¿se medita en esto? Sí, si uno medita en estas, pues sí, ven. No sé. Esto no es visión superior. Para la contemplación de la visión superior es otro trabajo, es otra cosa. Aquí estamos hablando ya en esta vida. ¿Qué hacer ahora? Bueno. Como les vecinos, para la visión superior, hay que serios de las personas que deciden en esta vida. Y el otro lado yo tengo que... La vida es... La vida es unaции que lo hacía. El otro lado yo tenía una ciudad y lo hizo. La vida es un grupo de los hijos que estaban en esta vida. La vida es un grupo para todo. Que se buscaba. El otro lado yo tenía una ciudad, Todo eso que nos está hablando ahora es para que reconozcamos lo valioso que tenemos de esta vida humana, lo valioso, la joya que es esta vida humana y la importancia de utilizarla, utilizarla cultivando estas cualidades de las cuales nos está hablando, como también cultivar otra cualidad importante que es la paciencia, el buen corazón, ser personas bondadosas. Cuando nosotros somos bondadosos y lo expresamos a través de nuestro, con nuestras acciones físicas, con nuestra palabra, con nuestros pensamientos, es decir, que sea realmente una bondad honesta, que salga realmente desde lo más profundo de nuestro corazón, que no sea solo de palabra o solo un comportamiento externo, que realmente sea auténtico. En la medida en la que nuestra bondad sea auténtica, es en la medida en la cual realmente somos felices, nos encontramos mejor y nuestras circunstancias también las vemos diferentes y por eso nos encontramos mejor. Pero si solo somos de fuera más o menos buenos o peor aún, engañamos a unos, a otros, lo que sucederá es que cuando se nos agote esta vida, cuando ya nos tengamos que dejar este cuerpo, pues todas esas cosas, todas esas veces que engañamos a otro, que lo engatusamos, que hicimos cosas no muy correctas, cuando llegue el momento en que tengamos que dejar este cuerpo, se nos van a venir a la cabeza, nos vamos a acordar de lo que hemos hecho y no vamos a estar muy contentos de lo que hemos hecho porque sabemos que nos estamos llevando una carga muy pesada de cosas no buenas que hicimos en esta vida, que no es que van a desaparecer en esta vida, sino que vamos a cargar con ella. Por eso es que es importante que seamos honestos de corazón, que lo estemos haciendo de manera honesta, auténtica, esa bondad. Siempre a alguien que nos viven en la próxima vez si no le das, no le das, supongo, me lo dijo si quedó y no le das. Cuando llegamos a hacer un tenebio, nos vemos, pero cuando llegamos a hacer un tenebio, esta vez se terminando, ayúdida de arrope, el día, como con el día de aquí, a la gente no le hace un tenebio, no le hace un tenebio y le das y no le hace un teneutro. Y eso es lo que le hace, por eso también es muy importante cultivar la satisfacción porque sabemos que de lo contrario la insatisfacción nos lleva a cometer muchas cosas y muchas acciones por conseguir lo que estamos buscando por satisfacer nuestros deseos así que también hay otro punto así que hay que cultivar la satisfacción el sentido satisfecho es con lo que ya tenemos y también otro punto que es la menciona es cuando nosotros alguien nos ha hecho algo que no nos gustó no nos agradó y lo estamos guardando guardando ahí nuestra mente es como si estuviéramos haciendo una meditación que estamos recordándolo y volviendo a recordar el problema de eso es que cada vez que lo estamos recordando y lo estamos manteniendo ahí presente en nuestros pensamientos estamos creándonos una negatividad no estamos haciendo daño a nosotros mismos estamos haciendo algo que no es correcto y que cada vez que lo estamos pensando y dando dándole vueltas pues en ese momento estamos nos sentimos mal somos infelices pero peor aún cuando llegue el momento de que tengamos que otra vez que tengamos que dejar este cuerpo pues vamos a llevarlo con nosotros esa misma carga y nos estamos haciendo daño a nosotros mismos por eso es mejor es mucho mejor lo que nos han hecho lo que sea dejarlo al olvido olvidarnos de ello ya está ya pasó se ha hecho ahí se queda en la medida en la cual nosotros nos olvidamos de ello somos más felices mantenemos más estado de felicidad cuando lo estamos recordando y recordando pues es cuando más cada vez que cada momento que lo recordamos cada momento de infelicidad que estamos experimentando si realmente lo dejamos al olvido nos olvidamos de eso entonces cuando llega el momento de dejar este cuerpo nuestra carga de cositas malas que hemos hecho es más ligera no es tan tan grande y no sólo nos va a llevar a un estado de felicidad para el futuro sino en esta misma vida nos ayuda a mantener ese estado de felicidad pero como verán dice que les estoy hablando desde el punto de vista de las enseñanzas de este camino espiritual no del camino mundano porque por ejemplo a nivel más mundano siempre te dice guárdatelo en tu mente no te olvides no te olvides de ello porque luego lo harás pagar lo que lo que te han hecho y así te hace ser más fuerte y poderte defender o lo que sea eso es algo que a lo mejor escuchamos de manera cotidiana pero lo que ahora que es la nos está diciendo de olvidarnos de ello y se acabó es de acuerdo a las enseñanzas que en otras palabras eso que nos dicen a nivel cotidiano mejor olvidarlo no nos hace falta el que en esta vida estemos también pues cultivando el buen corazón de tratar de estar bien ser buenas personas ya está haciendo que esta joya de esta vida humana ya tenga un sentido eso es el punto principal al cual nos trata de llevar estas enseñanzas no no solamente nos lleva a ello o si pregunta que hace falta pero antes de llegar a la liberación que hay más ahora estoy hablando de la joya del renacimiento humano para que hacer un buen uso de ella todavía no sólo de esta vida sacarle la esencia y y y La gente no tiene nada, no tiene nada, no tiene nada, no tiene nada. Precisamente porque esas 16 acciones de las cuales tenemos que ir cultivando es para que nosotros podamos tener un buen renacimiento. En otras palabras, si ahora nosotros en esta vida tenemos dinero, que no nos falte dinero, estamos bien económicamente, es porque en vidas anteriores fuimos generosos y por eso ahora tenemos dinero. Si en esta vida somos guapos o guapas, es porque en la vida anterior practicamos paciencia, practicamos el amor y eso que estas cualidades de generosidad, paciencia, amor, todas ellas no es su resultado principal, es el tener riqueza, el tener belleza, es su resultado secundario de estas acciones. O también si, por ejemplo, en esta vida tenemos muchas personas que nos quieren, muchos amigos, es porque en el pasado nosotros cultivamos esa atención a los demás, ese cariño a los demás y por eso ahora en esta vida tenemos como resultado secundario tenemos muchas amistades que nos estiman mucho. Por lo tanto, lo que vivimos ahora es el resultado de lo que hemos hecho en vidas anteriores. Pero lo que nos ha llevado, esas son las circunstancias que tenemos ahora, pero lo que nos ha llevado a renacer con un cuerpo humano, con una vida humana, es porque practicamos una ética y no solo cualquier ética, sino una ética muy pura. Y además la acompañamos de hacer oraciones pidiendo que ojalá pueda tener un renacimiento humano, ojalá todo esto sirva para tener un renacimiento humano. Y por eso se convierte en una joya, porque requiere de muchas condiciones que se tienen que dar lugar para que podamos tener esta joya de este renacimiento humano. Por lo tanto, nosotros en nuestras vidas anteriores trabajamos mucho, creamos muchas causas, muchas causas y condiciones que ahora han madurado y que por eso ahora tenemos un precioso renacimiento humano. Es el trabajo exhaustivo de lo que hicimos en vidas anteriores. Y ahora ya por fin tenemos ese resultado, un renacimiento humano. Por eso se dice, tanto trabajo que realizaste anteriormente para poder conseguirlo, ahora que ya lo tienes, no lo desperdicies, no lo tires, utilízalo. Y ya todavía ni siquiera nos planteamos la liberación, sino utilizarlo en el sentido de que por lo menos podamos ahora con esto en medio asegurarnos de que el próximo también pueda ser un buen renacimiento con muy buenas condiciones. Y eso es algo en lo que estamos, por eso se le llama a este texto una guirnalda preciosa, una guirnalda de joyas, que es una joya que nos lleva, es una guirnalda que nos lleva a la joya de un precioso renacimiento humano y a la joya de la liberación. En resumen, así como a nivel cotidiano llamamos joya, algo como un diamante, oro. Y por qué le llamamos joya, porque es algo que suele, es algo que es valioso, que es caro y por eso le llamamos joya. Y le llamamos precioso renacimiento humano porque también para haberlo conseguido eso requirió de mucho esfuerzo en nuestra parte, no es fácil y por eso se dice es difícil de conseguir de acuerdo a lo que tuvimos que haber hecho para conseguirlo. lo que trajo conmigo触re en suiiiiindo. Y ahora siempre podríamos preguntarnos las conversaciones, como un sentimiento entreercaciones, siempre separamos por muchos sentidos, conmigo y conmigo contrajados. Y eso ha marble que Instagram y le llamamos forgetongo. Dijo cuando dijo… Dijo Board de viene ложments que yo no BCelo la marca, un reñamiento sin dos, un reñamiento entre estas cosas, así que es muy difícil de conseguirlo por lo tanto se dice no hay que estar 100% únicamente enfocado a esta vida a trabajar solo para esta vida sino también tenemos que plantearnos algo más algo que va más de esta vida y trabajar también para eso que está más allá de esta vida e ir creando por lo tanto trabajar significa ir creando también todas esas causas para poder tener algo mejor en esta vida no solo en esta vida sino también en la que está por venir en las futuras porque lo que está muy claro es que todos queremos ser felices queremos ser felices pero no estamos cultivando las causas que nos llevan a ser felices y no queremos sufrir, eso también está muy claro no queremos sufrir pero seguimos creando las causas que nos van a traer sufrimiento no queremos sufrir pero no estamos haciendo nada por eliminar las causas de sufrimiento al contrario, las seguimos cultivando y es ahora con esta vida humana cuando nosotros tenemos la capacidad de irnos planteando cómo conseguir ese bienestar cómo crear las causas que nos lleven a ser felices y por eso siguiendo el texto que estamos viendo hay 16 acciones a cultivar y a evitar que nos está ayudando a crear todas esas causas que nos llevan a la felicidad y a partir de ir por lo menos asegurándonos un buen nacimiento también ya también podemos ir planteando algo todavía más allá que es la liberación y esa sería la joya de la liberación es verdad que cuando lo planteamos en general de que hay que crear las causas que nos lleven a encontrarnos con la felicidad que traen como consecuencia felicidad e ir eliminando las causas que nos llevan a experimentar sufrimiento eso es a nivel general pero ya ese principio general ya irlo aplicando bueno, ahora, ¿cómo puedo crear esa felicidad? ¿cómo puedo ir creando esas causas de felicidad? ¿cómo puedo ir eliminando aquellas causas que me traen sufrimiento? ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿cómo ir trabajando para cultivar unas y eliminar otras? ¿cómo puedo hacer? ¿cómo es que podemos hacer? ¿cómo ir a cortes en este caso, ¿cómo puedes hacer que lo que tengo? ¿cómo puedo creando? si te muestras y me retene cuando tenemos que hacer la salva De hecho, mi papá tiene que descanse. Por eso, mi papá está en el barrio? Y me voy a la tierra de el ave. Y a cada uno de los pacientes publicados están en el barrio. Maldita la tierra de la tierra. Así que para poder ir trabajando con el propósito de nuestro futuro, de nuestra vida futura, de ir creando ese bienestar también en nuestra vida futura, pues no hay mejor medio que esta vida humana, con este precioso renacimiento humano. ¿Por qué? Porque con un renacimiento humano tenemos una capacidad intelectual muy buena que nos permite ir planteándonos, analizando y por lo tanto ir trabajando también no solo para el bienestar de esta vida, sino también para la vida futura. Y la capacidad intelectual del humano es muy muy grande, que cuando se utiliza de manera correcta, adecuadamente, pues por eso vemos todos los avances científicos y tecnológicos de nuestra actualidad. ¿Quién los ha hecho? Pues los humanos. ¿Con qué? Pues con su inteligencia humana. Gracias a su capacidad, a su inteligencia han creado avances que no nos podíamos a lo mejor ni imaginar tiempo atrás, que podría ser posible. Pero también es verdad que cuando esa inteligencia humana no se utiliza en el buen camino, en el buen, con buen propósito, puede hacer muchísimo daño. Más daño que cualquier otro ser. Como humano, con su inteligencia, puede crear armas tan tan destructivas, que crean tanto tanto daño, que ningún otro ser de ningún otro reino puede ser capaz de hacerlo. Así que el ser humano tiene un potencial muy muy grande. Y no solo eso, no solo humano, sino ahora hablamos no solo como humano, sino con un precioso renacimiento humano, que es todavía más, es decir, alguien que se plantea ¿qué va a venir después de esta vida? ¿Qué nos espera después de esta vida? Pues tenemos dos opciones. O nos vamos a un lugar, tenemos, o nos vamos a un lugar desagradable, o nos vamos a un lugar agradable, a un lugar con buenas condiciones donde estemos mejor. Y como humano tienes esa capacidad de ir no solo planteándote tus opciones, sino ir trabajando. Bueno, si no quiero irme a ese lugar desagradable, pues tengo que ir evitando este tipo de acciones, si quiero ir a un lugar agradable, tengo que cultivar virtud, tengo que cultivar estas acciones para asegurarme de que después de esta vida pueda ir a un lugar y a un renacimiento apropiado. Y eso solo lo podemos hacer con nuestra inteligencia humana. Y esto no les vaya a suceder como lo que dijo en alguna ocasión una persona de Mongolia. cuando en alguna ocasión estaba esta persona de Mongolia que estaba escuchando enseñanzas de un gran lama y este lama estaba hablando pues del precioso renacimiento humano, de lo difícil que es conseguirlo, de lo escaso que es, de lo importante, de lo sagrado que es este precioso renacimiento humano. Y mientras lo estaba exponiendo, la persona de Mongolia estaba pensando ¿cómo se nota que este lama nunca ha ido a la China? Porque en China está lleno, lleno de humanos. Ahí de raro no tiene nada el renacer como humano. Hay muchos seres humanos en China. Pero no estamos hablando de únicamente humanos, sino de un precioso renacimiento humano. Porque cuando decimos precioso renacimiento humano no solo estamos hablando de nacer como humano. Porque hay muchos seres humanos y no porque son humanos se convierten en un precioso renacimiento humano. Se vuelve precioso renacimiento humano cuando esa persona ya se plantea un camino espiritual y quiere seguir un camino espiritual. Algo que va más allá de esta vida. Por eso en el momento en el cual ya se plantea algo más, algo, un camino espiritual a seguir, ya se vuelve un precioso renacimiento humano. Bueno, rebos, ¿no? Un mando, ¿sabes? Un mando, ¿no? Un mando, ¿sabes? 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 Que es en el animal. ¿Por qué? Porque el reino animal es algo que sí que podemos ver. Y entonces se dice, bueno, pensemos en el reino animal, que es un renacimiento inferior al de un renacimiento humano. Entonces, como en el reino animal, ¿cuántos seres, animales existen? Muchísimos. Cuando nosotros vamos a un lugar que está sucio y nada más levantamos una piedra, ¿cuántos animalitos pueden haber debajo de una piedra? Y eso debajo de una piedra. Ya no hablemos en general en grandes extensiones cuántos, cuántos animales hay. Muchos. Ahora, esa cantidad, si la comparamos con humanos, pues no es nada. Los humanos son mucho menos que el número de animales que existen. Ahora, dentro del número de humanos, los que tienen un precioso renacimiento humano todavía son menos. Por eso decimos, el precioso renacimiento humano es muy raro, muy escaso, muy poco. Csipadzunan, sí está. Pues, el precioso renacimiento de la Bolivia los que nos dejan se pusieron. Es decir, los que nos dejan se hacen, ellos les dicen, de las personas que venjan todos los que van, se hacen, les dicen, las personas que venjan los que van, la siguen. Las personas que vencen son los que, son personas que vengan los que van, están protegidos. Las personas que vancan Entonces, los que van, O si quieren, piensen en el mar. ¿Cuántos seres viven en los océanos? Muchísimos. Y hay animales que viven ahí hasta desconocidos para nosotros. ¿Y cómo es la vida en los océanos, en el mar, en los animales de ahí? Pues el más grande se come al más pequeño, luego este se come a otro, luego están comiendo unos a otros. Y eso no es nada agradable. Y hay muchos, muchos, muchos grandes, medianos, pequeñitos, muchos seres que viven solo en el océano. Que comparado con humanos, no hay comparación. Son mucho más los animales que el número de humanos que pueda existir. Y luego, de ese número de humanos, por eso dicen, son más escasos los humanos. Y todavía de ese, ¿y por qué son más escasos? Porque para conseguir un renacimiento humano, como ya se mencionó, pues tienes que haber acumulado, creado una ética muy pura. Y por lo tanto, la causa que te lleva como renacer como humano es más difícil, más, requiere más esfuerzo para cultivarla. Mientras que como animal, es muy fácil renacer en el reino animal. ¿Por qué? Porque tenemos más, más acciones erróneas, más acciones negativas acumuladas que virtuosas. Y por eso es mucho más fácil renacer como en un reino animal que en un reino superior. Y además, no solo renacer como humano, que lo que se necesita es tener una buena ética, sino renacer con un precioso renacimiento humano, que todavía es más difícil, todavía es más escaso. Y ya tenemos con un reino animal que ahora están tratando, Tenemos que hacer cosas así, Pues, si nos mató a la gente, Si nos haces un buen resultado, Pues, si nos mató, Te vamos a tener gente, Te vamos a tener gente. La mayoría de las personas se han encontrado en la etapa de las comunidades. Y como con este precioso renacimiento humano, ahora que tenemos esta oportunidad, algo tan raro y escaso que exista, pues hay que utilizarlo, hay que hacer un buen uso de él. ¿Cómo? Pues ir conociendo cuáles son las acciones adecuadas, cuáles son las acciones virtuosas, cuáles son las acciones negativas, para ir cultivando unas y evitando las otras, ir cultivando la virtud e ir dejando atrás las acciones negativas. También es verdad que mientras nosotros, y bueno, conforme vamos cultivando las virtuosas y vamos dejando atrás las negativas, poco a poco mejoramos en nuestras acciones, vamos haciendo cada vez más virtuosas y dejando atrás más las negativas. Pero también es verdad que mientras estemos en el samsara, no es que las acciones negativas van a desaparecer de nosotros, las vamos a dejar hacer, seguiremos cometiendo errores, seguiremos cometiendo negatividad, pero por lo menos estar más conscientes de lo que estamos haciendo. Y aunque sean acciones virtuosas pequeñitas, irlas cultivando. Y aunque sean acciones negativas pequeñas, irlas evitando. Aunque sean pequeñas acciones, tanto virtuosas como no virtuosas, y trabajando con ellas. Porque está claro que las acciones negativas son las que a la larga nos van a hacer daño, que a la larga nos van a traer sufrimiento. Entonces sabiendo que esas acciones negativas nos van a traer como consecuencia sufrimiento, nos van a hacer daño, nos van a hacer pasarla mal, pues hay que ir estando más conscientes de irlas dejando atrás. Por eso es importante el estudio, el análisis, para que seamos capaces de transformar nuestra mente. Y otro punto también importante, ante los problemas que nos enfrentemos en la vida, tratar de enfrentarlos con una mente de paciencia. Eso es muy importante, cultivar la paciencia y transformar nuestra mente. De esa manera estamos haciendo un buen uso de esta preciosa oportunidad que tenemos con este precioso renacimiento humano. En la medida en la cual ante las dificultades, el sufrimiento, nosotros tenemos más tolerancia, o sea, más paciencia, entre más paciencia estemos cultivando, entonces nuestras acciones erróneas van a ir disminuyendo y van a ir aumentando nuestras acciones virtuosas, nuestras acciones buenas. Está claro, porque cuando no tenemos paciencia cometemos más negatividad y estamos dejando atrás la virtud. Por eso hay que cultivar paciencia. Y ahora, para que podamos alcanzar la joya de la liberación, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que identificar qué son los engaños o las emociones afectivas. Ver cómo trabajan estas emociones afectivas. Ver cómo se van produciendo, generando, ver cómo funcionan y ver cómo por la fuerza de estas emociones afectivas estamos creando acciones, causas. ¿Cómo es que crecen estas emociones afectivas? Pues para empezar, es porque nosotros de manera innata tenemos este aferramiento al yo y estamos muy al pendiente de este yo, yo y yo. Y es una sensación muy fuerte y arraigada que tenemos de este yo. Y a eso es a lo que se le llama aferramiento al yo. Y nos siguen, si nos siguen, presentan. Y nos siguen, que se nos siguen trajan. Como este aferramiento, a este yo, es muy, muy fuerte. Es tan fuerte que nos llega incluso a llevarnos a pensar que existe individual, independiente, como muy sólido. Y es esta sensación de este yo que nos lleva a decir a mi mano, mis ojos, mi amigo cercano a mí, mi dinero, mi casa, mi pareja. Es decir, nos empezamos, como lo sentimos mío, como hay una sensación de yo que nos lleva a crear ese mío, eso nos lleva a cultivar el apego. No, no, no. Aquí hay que tener cuidado porque no significa que, ah, como es mi mano, me apego a mi mano. No es simplemente eso, sino que cuando hablamos del apego, apego es cuando exageramos la cualidad de un objeto. O por supuesto que es mi mano, es verdad, es mi mano y es muy importante mi mano y por eso tengo que cuidar de mi mano. Pero es la exageración que estamos sobrevalorando ese objeto. Es que es mi mano, viéndolo como algo más especial que lo normal. Y lo mismo sucede con mi amigo, mi casa, no porque sea mío nada más, sino que estamos sobrevalorando lo que es. Entonces, en el momento en que estamos exagerando al objeto, sobrevalorando al objeto, es cuando se da lugar el apego. No simplemente porque diga mío, sino porque lo estamos sobrevalorando. No, 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 no. No, 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 no. Es como, aquí el apego, para que lo podamos entender un poco mejor, no quiere decir que el objeto, por supuesto, tiene una sustancia, es bonito, es agradable, tiene ciertas características. Pero el apego se da lugar cuando nosotros sobreexageramos las cualidades de ese objeto, lo sobrevaloramos. Es decir, estamos dando características que no tiene. Es ahí cuando se da lugar el apego. No solo porque sea bonito, atractivo, sino que hay algo extra que nosotros estamos agregando en el objeto y eso es lo que da lugar al apego. Y hay una analogía que a lo mejor nos ayuda a entenderlo. Cuando, por ejemplo, la flecha, cuando nosotros tenemos un arco y una flecha, está la flecha, es verdad, que es la que va a dar al blanco. Pero la flecha, lo que hace que llegue al blanco, ¿no?, es la plumita que se le pone a la flecha, ¿no? Entonces, eso es lo que le está dando. Entonces, no es la flecha en sí, sino ese extra que le estamos poniendo. Pues, en el apego es igual. Cuando decimos sobrevalorar, sobreexagerar, es como el extra que le estamos dando que va directito a nuestra mente a pegarse a ella. Sí. No, 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 no. Luego, mi enemigo, o el que no le cae, parece que no le cae bien mi familiar, a ese que no le gusta mi familia, o le ha hecho algo a mi padre, a mi madre, a un familiar mío, un enemigo, dos enemigos, tres enemigos, generamos esa mente de adversión hacia unos. De nuevo, se está dando una sobreexageración, estamos exagerando algo. No quiere decir que esa persona a lo mejor no cometiera un error, no cometiera una falta, etc. O no tenga un defecto, lo que sea, pero la adversión se da a lugar cuando otra vez esa falta, ese defecto, esa cuestión en sí, la sobreexageramos. Y en el momento en que la estamos exagerando, ya comienza a generarse la mente de rechazo. Así es como se da lugar a los tres engaños o tres emociones afectivas principales. A partir de estas tres, se están dando lugar las demás emociones afectivas, los demás engaños. Y cuando los tratamos de condensar, los condensamos en tres, estos tres que hemos hablado. Pero hay más. Podemos dar una explicación mediana en donde se dice, aparte de estos tres, de la versión, del apego, del aferramiento a yo, además de estos está también el orgullo, la falta de conocimiento, la duda. Y estos todavía los podemos ampliar en muchos, muchos, muchos de estas emociones afectivas, que hoy ni siquiera nos daría tiempo de hablar de todas ellas. Está bromeando contigo. Sí, claro, como viene a estudiar tibetano y dice, para que se note que yo sé, veo con mi maletín de piel profesional. Bueno, lo que Gisela comentaba es que cuando, por ejemplo, cuando está presente el apego, una manera de ir trabajando para disminuir este apego es darnos cuenta cómo estamos sobrevalorando la cosa de la cual nos estamos apegando. Y una manera de ir disminuyendo ese apego es ver que esa cosa a la cual estamos sintiendo apego, pues ver que no es estable, que está cambiante, no es estable, que no hay una felicidad duradera, no hay estabilidad, y ver los aspectos negativos. Cuando nosotros, porque no es perfecto, por más que lo veamos no es perfecto, también tiene aspectos desagradables. Y a esos, cuando los empezamos a ver, ya el apego empieza a disminuir. En la cuestión del enfado, lo que nos ayuda a ir disminuyendo el enfado es ver todo lo negativo, todas las desventajas producto del enfado. Cuando vemos todo el daño que produce el enfado, ya empieza el enfado a disminuirse. O no, Pedro, por eso decía. Cuando nosotros estamos trabajando para disminuir el apego y vemos la fialdad del objeto para disminuir el apego, o en el caso del enfado, ver las desventajas del enfado para disminuirlo, también es verdad que solo sirve para ese engaño, no hace daño a otro. Por ejemplo, si estamos viendo la fealdad del objeto, solo nos está ayudando a disminuir el apego, no otra emoción aflictiva, solo el apego. O en el caso del enfado, ver las desventajas del enfado solo nos sirve para disminuir el enfado, no afecta a los otros engaños. Y entonces, ¿cuál será aquello que va a hacerle daño a todos los engaños, a todas las emociones aflictivas, que realmente vaya disminuyéndolas a todas, por igual? Sí. 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 No, 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 no. así que lo que va lo que trabaja para ir eliminando los demás engaños es con lo que comenzó diciendo que como es que comienzan estos engaños como es que van dando ese lugar porque hay una fuerte sensación de yo y como nos aferramos a ese yo y ese aferramiento a ese yo está dando lugar a esas emociones aflictivas entonces hay que observar el modo en el cual nos aferramos a ese yo y entonces investigar existe realmente o no existe está está existe eso a lo cual me estoy aferrando con tanta fuerza o no simplemente por estar reflexionando en ello estamos acumulando méritos pero también es verdad que para poder entenderlo ver con claridad cómo es que nos aferramos a ese yo como existe plantearnos e investigar si existe o no existe pues requiere de muchos méritos de nuestra parte de mucha virtud que hayamos acumulado y de mucho esfuerzo de nuestra parte para lograr entender esa ausencia de identidad y en el momento en que lo conseguimos ya es que cuando se consigue esa ausencia de identidad entonces se le está haciendo daño a todos los engaños ya los estamos destruyendo todos los engaños y cuando conseguimos esa ausencia de identidad incluso aunque digamos no es que la liberación no la quiero no la quiero no me hace falta pues lo siento mucho te vas a la liberación porque si tienes ese si ya lo has conseguido vas directito a la liberación porque te estás dando cuenta de que aquello a lo que te estás aferrando no es verdad es una mentira es una falsedad es algo completamente equivocado y cuando lo estás viendo entonces te vas convenciendo convenciendo de ello y vas caminando hacia la liberación es la manera en la cual uno alcanza la liberación no importa cuánto esfuerzo pongas en otra cosa y en aquello en cuanto te esfuerces si no está encaminado a ver esa el modo en el cual no estamos aferrando ese yo no se consigue la liberación y aunque que sea la ahora mismo no ha leído los versos lo que el contenido que está diciendo esos esos versos es lo que ahora nos está explicando con estas palabras y así como hace un momento pedro habló de la visión superior de la ton pues no es que todo esto se convierta en visión superior pero en el momento en el cual uno consigue lograr la ausencia de identidad entonces ya se está trabajando en ese nivel de visión superior pero para ello hay que desarrollar esa sabiduría ese conocimiento que nos lleve a esa certeza de lograr esa ausencia de identidad y así estamos hablando porque para cuando hablamos de la ton que significa visión superior es cuando tú estás ya viendo esa ausencia de identidad entonces para lograr verlo es porque antes se realizó un exhaustivo análisis y ese análisis exhaustivo es lo que llamamos desarrollar la sabiduría pero antes de ello que se necesita antes de ese análisis exhaustivo que necesita pues tener una mente que pueda concentrarse en un punto y es lo que hablamos de concentración es lo que también hace falta y lo sabemos por experiencia propia cuando nuestra cuando queremos cuando nuestra mente está muy distraída aunque estamos ahí escribiendo en el ordenador si estamos distraídos nos perdemos nos equivocamos si estamos trabajando en cualquier otra y estamos distraídos no hacemos bien ese trabajo o algo más sencillo cuando estamos cocinando y estamos distraídos no estamos en lo que estamos haciendo qué pasa se nos quema no le echamos la sal o le echamos demasiada sal nos pasa de todo por eso es importante incluso las las acciones cotidianas que hacemos en la vida en las labores cotidianas necesitamos tener cierta concentración que nuestra mente esté donde estamos en lo que estamos trabajando y pues con mucha más razón para desarrollar estas cualidades hace falta concentración y antes de la concentración que hace falta pues hace falta la ética la el llevar a cabo la disciplina ética y aquí nagayuna aunque el texto que nos den nagayuna estamos citando otro texto de nagayuna que habla de la ética y dice la ética es como la base de la cual florecen todas esas buenas cualidades que queremos lograr así que hace falta de la ética por lo tanto estamos hablando de los tres adiestramentos superiores y de hecho hablar simplemente de estos tres de estos tres adiestramientos lo podemos encontrar en otras tradiciones religiosas como por ejemplo el hinduismo también se hablan de estas tres adiestramientos a realizar y en otras en otras religiones también la diferencia en el budismo es que de hecho le llaman los tres adiestramientos superiores porque le llaman superiores pues porque para conseguir la joya de la liberación hace falta conseguir la ausencia de identidad y la ausencia de identidad es algo que únicamente pues se explica en el budismo por eso es que se habla de superior por por esa visión de la ausencia de identidad y bueno por eso también es importante saberlo si quieren preguntar algo pregunten dudas yo creo que va a ir por su pregunta a recogerla bueno en este caso lo dejamos aquí página 236 estrofa 5 235 yo creo que va a ir por su pregunta a recogerla yo creo que va a ir por su pregunta a recogerla yo creo que va a ir por su свой Gracias. Gracias.